para esta crema fría vamos a necesitar 350 mililitros de nata para montar o de crema de leche de mínimo 35 por ciento de grasa vamos a necesitar una taza de azúcar polverizada y una cucharada de cacao en polvo vamos a mezclar esto muy bien a máxima velocidad sin dejar que monte vamos a hidratar un poco de gelatina sin sabor en una cucharada de agua y vamos a tenerla a temperatura ambiente para agregar a nuestra preparación anterior y ahí sí subirle toda la velocidad a la batidora hasta que la crema comience a montar tienen que tener mucho cuidado porque esta crema si la sobre baten se puede cortar una vez que ustedes vean que ya la crema forma picos dejen de batir por favor la vamos a retirar le agregamos cerezas y trocitos de chocolates y vamos a tener una crema fría totalmente firme y estable aquí tenemos nuestro bizcocho del vídeo anterior vamos a esparcir toda la crema por el bizcochuelo que ya debe estar frío no podemos rellenar lo caliente porque recuerden que es una crema fría vamos a partir por todo el bizcocho una no agregar tanta crema para que no quede así como tan 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 gordote de crema bueno en lo particular a mí me gusta que quede bien bien como que distribuida la crema una vez esté enrolladito lo vamos a agregar o envolver en papel film y lo vamos a llevar al congelador por media hora para luego recortar las puntas y terminar la decoración de este delicioso tronco de navidad ustedes pueden decorarlo la parte superior con la misma receta o pueden hacer un ganache de chocolate como yo lo voy a decorar ya van a ver cómo yo lo voy a decorar queda delicioso miren lo que les digo de la crema que queda uniforme con el bizcocho queda casi que el mismo grosor no queda ni más bizcocho ni menos crema este queda delicioso yo en esta oportunidad estoy utilizando la crema especial de mi curso que lo tengo el día viernes en la cajita de descripción le dejo el enlace directo para las personas que se quieren inscribir cuesta 20 dólares o euros y vamos a aprender a hacer muchas recetas de chocolate miren los decoré con unas grosellas y queda hermosísimo este tronco de navidad espero que lo puedas compartir hacer en casa y bueno que pasen una linda y feliz navidad el día